El gobierno para que en el plazo de tres días hagan las alegaciones correspondientes para decidir si la norma se suspende de forma cautelar. La nueva ley que recordemos marca un plazo hasta la 14 semana para la interrupción libre del embarazo ha sufrido cambios de última hora. Hace pocos días por real decreto se decidió que las niñas de 16 y 17 años deben ir acompañadas de al menos uno de sus padres sin que baste un documento que acredite que estos están informados. Esto siempre con la excepción de los casos en los que exista conflicto familiar en los que será como hasta ahora, es decir, será necesaria la mediación de un trabajador social o un psicólogo.